Bienvenidos a mi canal de vídeos, Emilio Márquez. LinkedIn es una gran herramienta para nuestra carrera profesional. Cinco consejos para conseguir empleo en esta red social. Primero, sé muy proactivo, comparte, crea contenidos, genera conversaciones de calidad, mantén una escucha activa y, al fin y al cabo, genera mucha conversación interesante con aquellos contactos que forman parte de tu comunidad. Segundo, lleva del online al offline. Como LinkedIn es una herramienta muy abierta online, puedes conseguir entrar en contacto con los perfiles de mayor interés de tu sector e intenta conocerlos en persona una vez establecido el contacto online. Y si no puedes tener la reunión personal, viva las videollamadas. Tercero, las páginas de empresas, esas grandes desconocidas, hay que interactuar con ellas, saber destacar y encontrar las más interesantes donde queremos que nos conozcan y participar en esas páginas de empresas. Cuarto, que tu perfil destaque. Y mucho, hay mucha competencia profesional laboral en LinkedIn y tu perfil tiene que realmente llamar la atención en positivo, que aporte una gran capacidad reputacional sobre ese perfil que tienes en LinkedIn. Y por último, y no menos importante, constancia. Esto es una labor de medio o largo plazo, intenta crear relaciones profesionales de confianza, lo cual no es una cuestión de un día, sino que participa de forma constante en el medio o largo plazo y acabarás consiguiendo resultados, pero eso sí, en el corto o complicado. Piensa en constancia y medio plazo. Espero que estos consejos sobre el uso de LinkedIn para conseguir empleo os haya gustado y, por supuesto, comentarios, likes, recomendar y compartir os lo agradezco. Seguimos la conversación en redes. Saludos.